Aquí reposa el cuerpo de Cristo, sobre una custodia en forma de sol con rayos, que simboliza la gracia de los favores de quienes decidieron adorar a Jesús sacramentado. Esta figura clásica aparece a mediados del siglo XIII. Su baño de oro y recubrimiento de plata con piedras preciosas, las hacen cotizadas para coleccionistas o amigos de lo ajeno. Por ejemplo, esta es la custodia que robaron en la iglesia colonial de Orozi. Su valor es incalculable por la antigüedad, nunca recuperada. La Basílica de Los Ángeles también fue víctima de Lampa. La custodia fue robada en el 2007 y fue recuperada en una casa de compra y venta. Tristemente por los materiales que la gente misma ofrenda para realizar estos instrumentos, estos vasos sagrados, pues entonces desdichadamente ha habido, ¿verdad?, gente que se ha prestado para robarlas o para traficarlas en una colección, ¿verdad? ¿Un sacrilegio? ¿Estamos hablando del cuerpo? Cuando se contiene el cuerpo, la sangre del Señor, sí se convierte en un sacrilegio. Una de las custodias de gran valor histórico del siglo XIX son las del Museo de la Iglesia de la Merced. De oro, plata, diamantes, zafiros y esmeraldas fueron el sostén del Santísimo. El robo de estas piezas no solo es un delito penado en la tierra, también en el cielo. La persona que llega y realiza un sacrilegio de poder llegar y llevar un copón donde está contenido el cuerpo del Señor, sí cae en una excomunión. Por, al, diríamos, lanzar las custodias, perdón, al lanzar las hostias, al dejar el pan consagrado botado, pues entonces sí se cae en una excomunión. El valor de las custodias en las librerías católicas ronda desde los 300 mil colones a los 2 millones. Y es que para el Día del Corpus Christi, en varias zonas del país elaboran alfombras de flores para que pase el Santísimo.